Entomophtoromycosis Estamos en Microbiología de Murray Página 731 Esta es la cuarta parte de Micosis Subcutánea La Sigomicosis Subcutánea, también llamada Entomophtoromycosis Se debe la infección por sigomicetos de los rengentomophtorales Como Conidiovolus coronatus y Vasiliovolus ronarum aptosporus Ambas especies de hongos causan una forma subcutánea crónica de sigomicosis Que se produce esporádicamente como consecuencia de la inoculación traumática del hongo presente en residuos vegetales En los climas tropicales Los patógenos se diferencian en la localización anatómica de la infección Verranarum causa una infección subcutánea de las extremidades proximales en la población pediátrica Mientras que la infección por sigloronatus se localiza en el área facial, predominantemente en el adulto Morfología La morfología de los hongos causantes de la sigomicosis subcutánea en los tejidos difieren de la habitual en los sigomicetos moncorales Las infas aparecen en número reducido y a menudo en forma de fragmentos rodeados de material de esplendorio o epil Muy esonofílico La respuesta Inflamatoria es granulomatosa y rica en asinófilos Los fragmentos de ifa presentan una pared delgada y se atiñan débilmente Aunque son infrecuentes, los tabiques son más prominentes que los observados en la familia mucoraxia Las ifas de la familia entomoftauroacea no invaden los vasos sanguíneos Sigomicosis subcutánea debida a conidiobulus coronatus Sigomicosis subcutánea Debido a la infección por vasidioobulus coronarum El muslo derecho está muy inflamado e indurado Sigomicosis subcutánea Los anchos fragmentos de ifas se rodean de material eosinofílico De esplendorio o epil Epidemiología Ambos tipos de sigomicosis subcutánea son más prevalentes en África y en menos vendida en India La infección producida por Belranarum se ha descrito también en Oriente, Medio, Asia y Europa Mientras que la causada por C. coronatus se ha referido en Latinoamérica, África e India Ambos hongos son saprofitos que subsisten en hojas y residuos vegetales Berranarum se desarrolla además en los contenidos intestinales de pequeños reptiles y anfibios Ambos entidades son infrecuentes y no se conoce ningún factor predisponente de la enfermedad Por ejemplo, acidosis o inmune deficiencia Se cree que la infección por Belranarum se contrae como consecuencia de la introducción traumática del hongo En los tejidos subcutáneos de los muslos, las nalgas y el tronco Esta forma de sigomicosis subcutánea afecta mayoritariamente a los niños Del 80% de pacientes es menor de 20 años Con un cociente hombre y mujer 3 a 1 La infección por C. coronatus comienza tras la inhalación de sus esporas Las cuales invaden a continuación los tejidos de la cavidad nasal Los senos paranasales y las partes blandas faciales Que ha descrito un cociente hombre y mujer de 10 a 1 Y la enfermedad se registra fundamentalmente en adultos jóvenes La infección pediátrica es poco frecuente Enfermedades clínicas Los pacientes infectados por Belranarum presentan masas móviles, gomosas, discoides Que pueden alcanzar unas dimensiones considerables Y se localizan en el hombro, la pelvis, la cadera y los muslos Las masas pueden expandirse localmente y terminar por ulcerarse Es infrecuente la diseminación o la afegación de otras estructuras más profundas Recientemente se ha comunicado la vasitobolomicosis gastrointestinal en los estados occidentales de Estados Unidos La infección por C. coronatus se restringe al área rinofacial Y a menudo el paciente no recaba atención médica Hasta presentar una notable tumefacción del labio superior o la cara La tumefacción es firme e indolora y puede progresar con lentitud hasta afectar el puente nasal y la cara superior e inferior incluyendo la órbita La deformidad facial puede ser muy llamativa No se produce sin embargo la extensión intracranial dado que el patógeno no invade los vasos sanguíneos Diagnóstico de laboratorio A pesar de las llamativas características clínicas de la infección El diagnóstico de ambos tipos de cigomicos de subcutáneo exige la realización de una biopsia Los hallazgos anatomopatológicos son idénticos para ambos microorganismos Destacan los focos de inflamación como los sinófilos y las cifras típicas de los cigomisetos Las cuales se rodean frecuentemente de material esofílico, de esplendor y oeple Se pueden cultivar los hongos a partir del material clínico en medios micológicos estándar Tratamiento Las dos infecciones citadas se tratan con hidroconazol También se ha utilizado el yotro de potasio en solución saturada por vía oral como tratamiento alternativo La cirugía plástica puede ser necesaria en los pacientes infectados por C-coronato debido a la extensa fibrosis residual tras la erradicación del hongo Feoifomicosis subcutánea Vamos a hacer el siguiente Gracias por ver el video